Primavera de mis veinte años, relicario de mi juventud, un cariño anhelado yo he soñado, y ese sueño ya sé que eras tú. Cuántas veces rogaba el destino, ser esclavo de tu sueño azul, y hoy que sé lo que cuesta un cariño, ya no puedo con mi esclavitud. Quisiera amarte menos, no verte más quisiera, salvarme de esta hoguera que no puedo resistir, no quiero este cariño, que no me da descanso, pues sufro si te alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esta ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte, no sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te he querido, más de lo que he podido, quisiera amarte menos buscando el olvido. Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Amarte menos, te quiero mucho más. Amarte menos, te quiero mucho más. Gracias.